Gracias a todos. Poco a poco vamos terminando conversaciones. Gracias. Buenos días a todos. Disculpa por este pequeño retraso en el comienzo de esta sesión. Un pequeño problema. Muy bien, pues vamos a comenzar esta sesión de clausura, como decía, y yo creo que para empezar vamos a dar la bienvenida. Y nos va a dar unas palabras José Ramón Urquijo Goitia, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Por favor. Buenos días. Buenos días a todos. Señora secretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación, señor rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, querido César, señor subdirector general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento, señor director de CFCSL, Oficina de Proyectos, amigos, compañeros del CSIC. Yo voy a ser muy breve, entre otras cosas, porque ya estuvo el presidente fijando la postura oficial, pero en este salón en el que he venido tantas veces en los últimos dos años, en que pasan momentos agradables y algunos momentos un poquito más tensos, para mí es un placer estar en este momento aquí para conmemorar los 80 años de creación del Instituto Torroja. Ya os dijo el presidente, y lo dice en su introducción, en la obra que habéis editado, que el Torroja es un instituto emblemático. Y a mí me han sorprendido y me han encantado las palabras de, bueno, más que las palabras, el escrito del propio Torroja con el cual introducís el libro. Y hay un par de frases que me han resultado muy llamativas. Voy a empezar por una de ellas. Torroja decía, en esa especie de despedida, testamento intelectual y administrativo respecto a sus compañeros, ha quedado demostrado que en España era posible crear unas organizaciones en las que exista una perfecta convivencia entre las distintas profesiones, en lo de arriba y los de abajo, en la que todos se han acostumbrado a vivir una vida de elevado rango humano, de caballerosidad, de respeto y ayuda mutuos, de máxima dignidad personal. Yo creo que el Instituto Torroja es como Jano Bifronte, tiene dos caras, las distintas especialidades que tiene están conviviendo desde hace mucho tiempo. Torroja estaba muy satisfecho de haberlas permitido convivir, de haberlas desarrollado, y yo creo que es uno de los valores que debéis preservar porque os habéis criado en esa situación. Y yo creo que es un valor fundamental en la definición científica de este instituto. No quisiera dejar esta ocasión para recordaros una cosa. Yo, como sabéis algunos, soy historiador y creo que cuando se cumplen 80 años el instituto tiene necesidad de escribir su historia. La historia del Torroja es una historia importante y hay que dejarla escrita en letras de molde. Y hay muchísimos materiales. El Consejo está celebrando ahora el 75 aniversario y hemos creado una colección de historia del CSIC para que estén los libros de historia de los siutos, biografías de personajes o memorias de científicos importantes como las de Valverde que se publicaron respecto a Doñana en otra editorial. Pero yo creo que es importante que vayamos dejando plasmado porque es nuestra obligación dejar el testimonio de lo que se ha hecho y lo que se debe hacer para que en el futuro quede constancia de todo ello. Y quisiera aprovechar también para desear a la nueva dirección del instituto que lleva pocos meses, que creo que con el 80 aniversario se ha volcado y que lo está haciendo por las informaciones que me llegan, que está haciéndolo muy bien, está asentando la dirección desde el punto de vista científico de forma adecuada en el instituto y les deseo que continúen y revitalicen la tradición de esta institución para que dentro de 80 años se pueda considerar que el instituto Torroja no ha perdido nada. Y para terminar quisiera volver a citar a Torroja en otra frase de ese testamento Cuidad vuestra unión como yo la cuidé y pensad que el fruto de vuestros desvelos no es para vosotros solos sino para todos. Agradezcalo o no. Creo que esto es una reflexión importante que ha dado importantes alegrías al Consejo, importantes alegrías al país y que ha estado al servicio, como nos gusta decir, en estos 75 años de la sociedad española. Muchas gracias. Magníficas palabras, José Ramón. Pasamos a una de las partes más importantes de este acto de clausura que es precisamente la entrega de la medalla al doctor Glaser y para ello doy la palabra, invito a que suba a la tril a la doctora Carmen Andrade para que, como presidenta del comité organizador de estos actos conmemorativos y de estas jornadas, nos pueda leer el acta por el cual se le concede esta medalla. Gracias, secretaria general, señor vicepresidente, ingeniero profesor Manterola, querido rector y querido representante del Ministerio de Fomento. Señoras y señores, voy a leer primero en español y luego en inglés. I am going to read first in Spanish and after in English. El pequeño... ...la justificación de la medalla. En su sesión del 6 de octubre del 2014, la Junta de... ...o ingeniero, o arquitecto, o técnico, que presentara conjuntamente... ...y la cantidad, o sea, con los muy numerosos... ...a la ciencia y la práctica y también por todas sus contribuciones. Y ahora voy a leer muy pequeño también el laudatio de los medallistas, que además de ser uno de los más importantes investigadores en cemento y hormigón, o tal vez el más referido en este momento, también queremos reconocer su permanente disponibilidad y generosidad hacia todos los que hemos acudido a él y para trabajar... Ahora voy a decirlo en inglés, con el permiso. Bueno, el Instituto de Comité, en su sesión... ...tambiando las siguientes decisiones. ...to approve the creation of the Institute Eduardo Torroja Medan, ...to reconocer jointly the merits of our researcher or engineer architect with two main characteristics. ...having collaborated in a remarkable intensity with the Institute activities ...and to have an international recognition of... ...the medal that will be given every year. ...and to select Professor Frederick Glasser as the first medalist in recognition of his long support... ...for around thirty years to numerous researches of our Institute... ...and for his outstanding contributions to the science and practice of cement chemistry and concrete durability. ...and now, Fred, our short laudatio. Apart from being one of the most outstanding researchers in cement and concrete, ...we also recognize your generous and permanent evaluability to train and work with researchers of our Institute... ...from more than thirty years ago. ...many of us have experimented your infinite curiosity and your fine intuition... ...and extraordinary ideas to just select the key topics that need to be studied to make... ...and having the opportunity to link your name with the work of our Institute. Thanks indeed for accepting this hour and be today with us. Thank you very much. Aplausos. 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 Muchas gracias, doctor Andrade. Congratulations, Mr. Klasser, for this recognition. Continuamos ahora, después de esta emotiva entrega de medalla, con las siguientes palabras del ingeniero profesor Manterola. Muchas gracias por la invitación. Yo realmente aquí estoy como antiguo trabajador de este instituto, antiguo, muy antiguo, yo creo que fue en los años 65, 66 o 64, 65, estuve dos años y estuve muy contento. Además, yo busqué este trabajo. Yo trabajaba en una empresa constructora en la oficina técnica y me dedicaba a hacer estructuras de edificios, torres, torres, entonces llevábamos un edificio de 13 plantas, llevábamos torres, naves industriales. Y haciendo ese edificio me di cuenta de que sabía poco. Generalmente, yo las cosas gordas que he enfrentado, sabía poco de ellas, no suficiente. Bueno, suficiente a lo mejor sí, porque las acabé haciendo. Y no sabía si las preguntas que me estaba haciendo yo sobre el comportamiento resistente de estas losas eran las oportunas. Entonces, pensé en el Torroja. Digo, bueno, pues voy a reciclarme en el Torroja. En este momento trabajaba aquí un amigo mío. En mi Nadal de director. Vine, nada, me admitieron al día siguiente y empecé a trabajar. Empecé a trabajar en un tema que... ... 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 que ha sido una misión que nos ha competido al Poder Público, al Ministerio, a los reguladores, pues no se hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo de esta institución durante al menos estos 40 años que yo los he podido vivir en primera persona. Puedo citar los sellos de calidad de los que aprendimos, los primeros nacieron en esta casa, CIESI, CIETAN, que luego se derivaron los sellos de calidad del Ministerio, del INSEE y demás. Todo esto nació de esta casa, las normas tecnológicas, las normas básicas y, por qué no decir, ahora ya el vigente código técnico que se ha gestado, trabajado y desarrollado en estos últimos, diría, casi 12 o 14 años en esta casa. Por eso, desde el Ministerio debemos dejar hoy una muestra de gratitud expresa por la labor de esta casa, por la labor y apoyo que hemos tenido del CSIC y también de otras instituciones del CSIC en otras ocasiones. No podemos olvidar el Instituto de Acústica y demás. Y nada más, simplemente acabar felicitando al Instituto por estos 80 maravillosos años tan estupendos y desearle que cumpla muchísimos más y siempre con el apoyo de toda la sociedad española. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues voy a dar la palabra al último ponente de esta mesa, que cómo no, si hablamos de qué ha sido el Torroja en su vida, qué experiencias ha tenido con el Instituto Torroja, quien sí nos puede decir muchas cosas por su enorme y dilatada trayectoria profesional es el profesor Nombela. Por favor. Muchas gracias, querida Secretaría General, querido vicepresidente del CSIC, profesor Manterola, Javier Serra, representante del Ministerio, directora del Instituto y en especial la directora de tantos años, la profesora Carmen Andrade, con quien tantas oportunidades tuve de conocer la tarea de este instituto y que en tanto agradezco tantos años de colaboración y después de cordial relación motivada por ese común interés y pasión por lo que es la ciencia y la tecnología en España. Bueno, la verdad es que lo primero que quiero hacer es agradecer la oportunidad de estar hoy aquí con motivo de esta celebración, esta constatación de que este instituto lleva ya 80 años y sin duda aspira a por lo menos otros 80 de trabajo, de calidad y de actividad absolutamente singular. A mí me llevó a la presidencia del CSIC la dedicación a un campo científico muy diferente del que aquí se cultiva, pero si algo apasiona de un organismo como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la variedad de temáticas, la capacidad que tiene de englobar esfuerzos por la ciencia, la tecnología y la innovación en España a través de esta red de institutos en la cual el Instituto Eduardo Torroja es absolutamente singular. La verdad es que estamos en épocas de... y lo vemos en algunos sitios, la iniciativa ha sido, por ejemplo, cambiar nombres para darles nombres más actuales, en otros adaptar la sigla, pero si a mí me dicen el IETCC, pues no me dice mucho. Esto sigue siendo el Torroja, y el Torroja que incorpora tanto la personalidad de quien lo promovió, ya como se ha comentado, primero como una institución privada en el campo de la construcción y el cemento, y luego pues tantos años de tareas en donde sin duda, y así lo vivimos en mi etapa de presidente, pues ha sido necesario adaptar los objetivos, ha sido necesario la búsqueda de los caminos que en cada momento eran más factibles y más adecuados. Y recuerdo, pues efectivamente, esa doble faceta de materiales y de construcción, que siguieron y siguen haciendo de este centro un lugar absolutamente singular, referencia para la administración en muchos aspectos, referencia también en cuanto a una faceta del liderazgo que pueda surgir desde España en proyectos e iniciativas europeas, referencia a la hora de actuar como organismo para certificar algo fundamental en estas facetas. Yo confieso que vino en muchas ocasiones que llegar aquí, pues de nuevo, era parte de esa faceta tan singular, encontrarse un edificio igualmente singular, que llevaba el sello de su propio fundador, el estar en este lugar tan especial de Madrid, etc., vino en muchas ocasiones, pudimos constatar las dificultades de muchos momentos, los anhelos, los esfuerzos, las iniciativas, tal como había que encauzarlas, en este organismo, que sin duda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía que asumir lo que constituía dentro de su propia tarea al servicio de la sociedad española que sostiene a este organismo y que tiene en muchos momentos, pues que a través de los poderes públicos, que dotarlo de los medios, los recursos, y pedirle que señale los objetivos que en cada momento son necesarios. Tengo ese excelente recuerdo, especialmente lo tengo de Carmen, su directora, que tantas horas pudimos compartir, pero en ella yo recibía como presidente lo que era la inquietud de todo el conjunto del instituto, de todo lo que debía representar, de todas las necesidades, como vivimos momentos que probablemente no son muy diferentes de los actuales, una gran inquietud por incorporar algo personal, también de eso hicimos todo el esfuerzo posible, y ciertamente esos años para mí que marcaron mi experiencia y que ahora, pues en esta etapa de mi vida que he tenido la oportunidad de asumir el rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que sigue siendo también un organismo muy singular dentro de las universidades españolas, porque puede con flexibilidad asumir tareas que sean retos de cada momento, pues digo, esa etapa de mi vida profesional que tan estimulante resultó para mí, el Instituto Eduardo Torroja tiene un lugar especial, como lo tienen, pues tantas horas aquí transcurridas, o valorando su tarea también en otros lugares, especialmente en el despacho del central. Y no me queda más que reiterar, por supuesto, la satisfacción que tengo de poder estar aquí, de poder unirme a todos vosotros en lo que es la celebración del octogésimo aniversario, que os comentaba hace un momento, se celebran los 50, los 75, ¿por qué los 80? Pues siempre hay una ocasión y habéis encontrado un buen pretexto para, como me decía el equipo de dirección, trabajar un año entero, pasar ahora tres días que pasan como una exhalación después de haber empleado esfuerzos y desvelos en programar un programa tan atractivo como el que se ha desarrollado y desear que efectivamente sea de nuevo el impulso para los próximos 80 años, en donde evidentemente lo que es la construcción, los materiales que conlleva, el diseño de los espacios, algo en lo que yo confieso que ser absolutamente limitado e ignorante, pero admirar el trabajo de quienes pueden crear, aportar tanto a esa actividad tan humana y tan propia de la creatividad humana como es la construcción y el desarrollo de los materiales que son necesarios para todo ello en cada momento. Digo, desear que esa etapa que ahora se reinicia, pues sea extraordinariamente provechosa y que el trabajo de todos los que aquí dediquen vuestros esfuerzos, pues sea igualmente estimulante. Muchas gracias. Gracias, rector. Pues ya vamos a ir poco a poco yendo hacia el final de esta charla, de esta clausura. Yo la verdad es que también querría felicitar a los representadores de estas jornadas internacionales que celebran el 80 aniversario del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Creo que ha sido un acierto. Bueno, todas las temáticas que habéis estado elaborando y desgranando en estos tres días de charlas, habéis hablado de edificación, de patrimonio construido, de obra civil, de materiales de construcción. Habéis hablado de la I+.D., que es lo más importante en este instituto, que yo también le llamo el Torroja, me cuesta el decir el otro nombre. Por lo tanto, muchas gracias a los organizadores por haber hecho este trabajo y gracias por invitarme a que yo participe en esta clausura. Quiero felicitar también a mis compañeros de mesa, al rector de la Méndez Pelayo, al vicepresidente del CSIC, al profesor Manterola y a Javier Serra, por compartir con nosotros esas experiencias que nos han comentado y que yo creo que han sido, francamente, motivas. La verdad es que es la segunda vez que me invita el Instituto en este año a uno de estos actos que, digamos, son conmemorativos de este 80 aniversario. La otra vez, ¿verdad, Carmen?, fue en el mes de julio y realmente también fue una jornada en el Colegio de Ingenieros de Caminos, donde de lo que íbamos a hablar era precisamente de toda la I+.D. que había en un programa, en un proyecto emblemático para la ingeniería española, para la I+.D. española. Y, en resumidas cuentas, un reconocimiento internacional para la tecnología española en la medida en que el canal de Panamá se está haciendo con ingeniería española, se está haciendo con el Torroja en colaboración, trabajando para conseguir esos mejores hormigones de más durabilidad y que sean capaces de sobrepasar el tiempo sin la corrosión que puede provocar las aguas en las que está enclavado. Y, por tanto, eso, como digo, fue para mí un orgullo, un placer, el poder estar en esas jornadas, como lo es ahora también estar aquí con ustedes. Este sector de la construcción, como saben, ha tenido sus más y sus menos. En estos momentos no es un sector donde todo el mundo le estemos poniendo grandes tildes de honor, pero, sin embargo, tenemos que ser conscientes de que yo el otro día estaba con un grupo de economistas y me decían, les comentaba que empezaba a haber otra vez grúas en Madrid y que eso me emocionaba, porque quiere decir que otra vez la actividad empieza, ¿no? Y me decían, qué horror, y te quieres basar en ese sector. Y dije, a ver, a ver, con tranquilidad, no nos pongamos tan pocos un poquito estupendos. Es un sector que, cuando la economía empieza a ir mal, es el primero que cae y cuando la economía se recupera, es el primero que se recupera. Luego que veamos grúas, nos está dando señal de que se empieza a mover otra vez la economía. Lo que no tenemos es que perder la cabeza como la perdimos en el pasado. Pero sí que es cierto que es un sector que la inversión en construcción representa aproximadamente el 9,96% del PIB. A mí me encantaría que también fuera un sector cuya inversión en I+.D. fuera equivalente a esos porcentajes. Lamentablemente no es así. Solo representa el 2,1% del total de inversión en I+.D. que se hace como sector. Es decir, la industria es casi el 60%, la agricultura también un porcentaje importante y el sector de la construcción no representa nada más que el 2,1%. Pero el Torroja yo creo que ha hecho una labor muy buena para que ese 2,1 casi lo haga el instituto, sea una de las principales aportaciones del instituto. Es un sector que entiendo que es muy complejo porque, aunque hay más de 300.000 empresas, trabajando en el sector, más del 50% de esas empresas no tienen ningún empleado. Eso no sucede en otros sectores. Y solo un 0,18% de esas empresas tienen más de 100 empleados. Pero además, como característica atípica, tenemos dentro de las 10 grandes empresas del sector, seis son españolas a nivel mundial. Luego, es un sector raro, es un sector que, como digo, es francamente atípico. Pero tenemos que ser conscientes del sector que tenemos, desde un punto de vista empresarial y desde un punto de vista científico. En temas de ciencia, es decir, siempre hablamos de que España es el décimo país en aportaciones científicas y, sobre todo, aportaciones científicas referenciadas, en este sector también somos el décimo país en aportaciones científicas de gran nivel. Luego, es un sector que, en el ámbito de ciencia, está a la misma altura que está el resto de los sectores o de las disciplinas de conocimiento que tenemos en España. El problema es que no le acompaña el sector industrial, que es una de las cosas que estamos, como saben, potenciando fundamentalmente. Porque la crisis nos ha puesto en evidencia que tenemos que apostar por la ciencia, pero que la ciencia tiene que devolverle a la sociedad lo que invierte en ella. Y, por tanto, tiene que ser capaz de ayudar a desarrollar los mejores proyectos, los mejores productos, los mejores servicios a disposición de la sociedad. Sin embargo, a pesar de que digo que tenemos muy buena ciencia y las empresas son atípicas, su estructura es atípica y no hacen el volumen de I más D que deberían hacer por lo que pesa en el PIB este sector. Sin embargo, también es cierto que la gran parte de los grandes proyectos de infraestructuras que se están haciendo, o sea, no gran parte, pero sí algunos de los grandes proyectos de infraestructuras que se están haciendo en el mundo los están haciendo empresas españolas. Vuelvo otra vez al Canal de Panamá, vuelvo, por ejemplo, a mencionar lo que es el contrato Medina-La Meca, que está también involucrada algunas de las empresas de construcción. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos que ayudar desde el Torroja, desde los centros del CSIC, desde las universidades, a que podamos seguir haciendo ciencia de la más loca, de la aplicada, pero sobre todo podamos ayudar a nuestras empresas a seguir estando en la vanguardia internacional. Las grandes constructoras, las grandes empresas constructoras, han entendido que al caer la crisis en España de una manera tan pesada, se han ido fuera, se han internacionalizado y se han ido sobre todo a los mercados más emergentes y con unas tasas de crecimiento que hacen que los proyectos tengan mayor rentabilidad. Estamos hablando de África, estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de Asia. Me gustaría que cuando van fuera tuvieran ese efecto de tractor de que no solamente fueran ellas, sino que llevaran consigo a todas las empresas de la cadena de valor. Algunas se las llevan, pero realmente no están siendo esas grandes empresas tractoras de la cadena de valor. Por otra parte, también las empresas, no solamente las constructoras, sino las empresas de materiales de construcción, les ha pasado lo mismo y han empezado también a internacionalizarse. Y en este sentido, sí que quiero decir que muchas de estas empresas que podríamos hablar de electricidad, iluminación, estructuras metálicas, tubos, griferías, válvulas, equipos de bombeo, etcétera, todas aquellas empresas que estamos hablando, que su core es los materiales, también han empezado a internacionalizarse y estamos trabajando con ellas para ayudarlas a que estén más y mejor fuera, pero haciendo más y mejor ciencia. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es ayudarles a que trabajen mejor con el Torroja, con los demás centros del CSIC o de otros organismos públicos de investigación y universidades. En ese sentido, como saben, la estrategia nacional que lanzamos desde la Secretaría de Estado en el año 2013 tiene cuatro pilares fundamentales. Tres en los que coincide con la estrategia europea, es decir, tenemos que fomentar más ciencia excelente, mayor liderazgo empresarial y, sobre todo, dar respuesta a los retos de la sociedad. Pero también ponemos el acento en España en el cuarto pilar, que es el talento. Porque sin talento, sin unos recursos humanos bien estructurados, es imposible que podamos tener un ecosistema de I+, de más I suficientemente bien vertebrado y, además, suficientemente eficaz. En ese sentido, estamos trabajando y hemos puesto en marcha toda una serie de instrumentos y de programas que intenten favorecer la colaboración público-privada, que intenten fomentar la carrera investigadora, haciendo pasarelas al sector privado para que puedan los investigadores ir y volver al sector privado o también algunos investigadores del sector público. ¿Por qué no van a poder ir también al sector público, perdón, a los investigadores del sector privado, ¿por qué no van a poder ir al sector público y vuelta? Es decir, las pasarelas lejos de... ...participéis más y mejor en... Se van a focalizar... ...4.400 millones de euros. Creo que de aquí al año 2020, si contamos con estos dos grandes programas y contamos con la cofinanciación a través de los presupuestos nacionales y los presupuestos regionales, de verdad que tenemos una oportunidad única, un one time que se acaba en el año 2020 para poder hacer crecer el sistema de ciencia en España y hacer crecer, sobre todo, la I+, D en el sector de la construcción en todos sus ámbitos. Bien, yo no me quiero extender más, simplemente reconocer la labor que hace precisamente el Instituto Torroja. Yo creo que es, como bien decía el rector, es un instituto... ... ... ... ... ... El trabajo que ha hecho en estos 80 años atrás lo siga manteniendo y creciendo en los 80 años venideros. Espero que nosotros podamos estar aquí para verlo, no 80 años, por Dios, pero espero que sigamos poder estar aquí para verlo y desde luego animar a que sigáis así. Muchas gracias y nada más.